sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chad continuamos con esta serie de nexobahn bastante bastante interesante el jueguito estamos en él en la montaña del este algo así en el pueblo de la montaña del este una madre así que meto a las casas de los demás ha habido muchos pinches deslaves de piedras que pinche feo hay muchos terremotos se siente horrible qué pedo es la casa de un carnal vamos a leer su diario jajaja no es un revivir me metí a hurtar puede despertar muchacho y déjalo ahí que no se entere que me lleve su revivir porque si no se va a armar la gorda muchachos yo me largo adiós 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 a mí me había otro no tenemos de nuevo hurtemos de nuevo para eso estamos aquí se distraiga esa una poción si ya estás en el mercado cuestan 250 ya nos ahorramos 250 muchachos somos unos ganadores unos vencedores de la vida bien se carnal está bien pinche tranquilo como estás mi amigo también estás jetón me dijo voy a buscar donde puedas pinches dormir que no estás muy molestando hoy que el líder rimos tiene un lugar hermoso en el lo más alto de las montañas ve a checarlo y no me estés molestando fácilmente me dijo este carnal no nos vamos a hurtar de nuevo que pasó morrín anticongeló mirase carnal es todo hipster este amigo como está el señor don hipster los niños de nuestro pueblo están obsesionados con esta onda de del caballero de la justicia hay un caballero de la justicia rondando imagino que tú también estás emocionado por eso no hay nada que hurtar bueno nos vamos adiós buenas tardes estamos fuera de su casa esa casa no no se ve chida vamos a otra y estaba lo más genial del mundo y yo desperdiciando aguas termales chingoncísimas nada más eso es un pinche nexo monzote a la madre buenas buenas me robó esta nexo trap que alguien dejó aquí nexo trampa que para qué me dices amigo que cuentas bienvenido a las aguas termales deberías de dejar que tus nexo mon se relajen un poco y rey si está viendo así en la nada está meditando el amigo puedes ver que la torre del nexo lord desde aquí puedes ver la torre de nexo lord desde aquí no hay nada mejor que hacer la señor se pasa usted de lanza se pasa usted de lanza donde demonios voy bueno creo que no puedo meter si me vendría chingón ahorita un pinche bañito mamalón pues quién sabe pero se la están pasando bomba muchachos vamos para acá a la casa fea perdón por decirle si es su casa pero no se ve tan bonita como los demás hola 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 voy derecho no me quito si me pegan me desquito o meterme ahí o es la casa del perro y creo que es la casa del perro señora usted si la saludo cómo le va nunca has tenido esa sensación de siempre ser observado qué tal si vivimos en una especie de videojuego en un teléfono o en este caso una computadora en este caso algo así que qué loco está eso pues sí señora como la ve aquí nos salimos del pueblo deberíamos de ir a ver qué chingados al más allá está bien es que no me avisas hijo no me avisas por acá no exacto vamos directo hacia lo que nos truje por cierto me cargué al 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 chingale esto se ve feo a este sujeto es ramus ah disculpe o hijo de tu madre ahí está feo el hijo de su madre quién demonios eres tú qué es lo que quieres estamos buscando al líder de este lugar y el líder a ya veo quién eres tú puedes llamarme willy niño estás buscando por el líder vimos se hace fue del pueblo ahí se va a dar la vuelta por la montaña siempre hace eso precisamente este momento sí 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 ahora sí me disculpas necesito irme soy un hombre muy muy ocupado a ese buen anda de hurtador más que yo todavía y tenemos que atraparlo yo digo bueno si ese güey habla de habla con la verdad entonces tenemos que buscar por el pueblo pues güey es a dónde iba cabrón chingo es que este atlas es muy desesperado que siempre me está buscando problemas no es cierto más bien siempre me está buscando que yo haga lo correcto no señora sobre también se sigue sintiendo observa de pues si está observada por mí a que vex que vex vamos a ver si hay nuevos nexomons por aquí porque he topado unos que traen mira nada más estábando la osa este era uno de los chidos de del iván si yo pío no vamos a ver sencillo dale nos van chingadas un buen chingadaso pero sabroso por él vale aguántalo entonces ahora no sirve de nada no sirve de nada no mueras bowish demón este estoy dando una orden caramba perfecta hay güey esto va a estar cabrosísimo de la iba a estar cabrosísimo de tirar basten venga basten van basten un buen chingadaso pero sabroso por él vale madre aguanta lo entonces ahora güey este güey baja un chingo hácesela hácesela 10 vale, madre Bueno, si te atrapo, güey Va a ser algo muy bueno Porque aparte eres eléctrico Joder, hijo de tu madre, lo acabo de ver Uy, güey, güey, güey Flicious Sería una buena A ver si no lo mato Ojalá que no Ah, cabrón Ah, la madre baja de 22 el chingadaso No lo mates, güey, no lo puedo Intentarlo así, chingas, madre La vida es un riesgo, homie Hácesela, hácesela Quédate adentro, quédate adentro, muchacho Ey, ey, te conviene que estés con nuestro equipo Chingao, chingao No Le voy a dar un pinche cabezazo, chico Su madre, no, hijo de su Casi lo mato No Subió de nivel el cabrón Pero no, a qué precio, muchachos A qué precio Matamos a ese pinche Ah, tú qué, güey, tú, ya me largo La neta No me gustó Aunque no sé Creo que no era común Algo así Array, voy a agarrar eso Que está ahí Nada más de puro coraje Voy a hurtar Mira, me regresaron La que desperdicie con Ah, estaba muy bueno ese güey Ah, mira, se movió otra vez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aunque tengo que ir a curar Ah, la vida es un riesgo Como dije hace rato No Voy a estar aquí Hasta que encuentre ese cabrón De nuevo Porque aparte Era nivel 11 El hijo de su madre Y te atreves a confundirlo Pichoflichus Anda la osa Este también me interesa Mucho eso Aparte es raro Ya vieron A mi como me gusta La decherradeza Uy, también es efectivo No mueras Ay, güey Que esté en su precisión Cambiemos, cambiamos Vamos a ponerle Al buen Sprunk A ver Aguanta, aguanta Eso, eso Caramba Sprunk Me hace sentido orgulloso No lo mates Por favor Eso, eso Eso Ahora que te parece Si cambiamos A uno más débil Para no matarlo No, porque hace rato No, eso es horrible Horrible Pero es que Vamos a ver Dandy Cómo va Cómo va la onda No te Dandy Para eso te metí Carnal Para que te rífes Como los grandes Uy, qué buen chingadazo Y eso que no fue efectivo Y me bajó un chingo Vale Amárralo Eso Inténtalo Aquí estamos Muchacho Aquí estamos Para eso Ah, lo hubiera dormido Qué wey Qué wey Quédate No seas tan amón Como el otro No seas gandalla Tú puedes ser Mi favorito Muchacho Chingao Tienes ¿Por qué? ¿Por qué no? No entran Simplemente Ah, mira Ahí está Ahí está Ahí está Lo amarré Eso Lo duermo Paso siguiente Se queda jetón Siguiente paso Aventamos la nexo Trampa Siguiente paso Se va a quedar Adentro Estoy seguro Muchachos Estoy seguro Si no es mucha jalada Se quedó Me doy por bien servido Por Sí, porque Este carnal Es que ese pinche rinocerontito O no sé qué chingos era No soy tanto de leer los nombres No sé ni cómo se llama este wey Vamos a ver Clovolts Ah, no me llevo Ahí está El siguiente te llevamos Oye, pero El poderoso A ver Voy a ir a curarme Y regreso Mira, nada más Qué poder ¿Vieron? Iba a ir a curarme Pero vi a este carnal Con esa pinche actitud Y esos músculos Y pectores Y dije Debo tenerlo Flexel Se llama el carnal Debemos tenerlo No, fíjate tranquilo Mira, nada más Tiene poder Potencial Muchachos Tiene potencial Le aplicamos otra Y ya Nos va a matar ¿Verdad? Sí Nos fue como PIP Lárgate al demonio Estás muerto Muchacho A ver Dandy No, Dandy era el último Qué tonto No sé No sé No sé qué me va a cambiar Es que Dandy Es el que les da Las tocadas final Al dormirlos Me ahorcó Joder Hijo de tu madre No lo mates No lo mates Por favor Eso es todo Yo creo que si le doy A capturarlo así No sé No sé No sé qué Flexiboy Vamos a llamarle Flexibre Flexiboy No, escucha más chido Flexiboy Ahorita voy por ti Muchacho Ahorita voy por ti Ahorita nos vamos Voy a pinches curarme Porque tengo que regresarme Todo el pinche pueblo De regreso Ya volvimos Vamos a curar a todos Si se pueden dar cuenta Chequense Chequense Ya integramos a Clubbolt Y a Flexibre Qué pinche poder Qué habilidad Muchacho Lástima Se tuvo que ir El buen Dandy Hablamos con él Estuvo todo tranquilo No hubo agresividad Él entendió esa madre Uy Ya se Vale madre Ahora Cada que veo uno Lo quiero Me vale madre La vida Vamos a poner a alguien Que aguante los chingadasos ¿Qué creen? Mi buen amigo Flexel Mira nada más Mamadez Cabrón Me trae unos buenos chingadasos Pero buenos ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ándele! ¿Qué dijiste papu? Ya la tengo fácil Pinche Amfant Oye Estos güeyes eléctricos Se ven bastante Matones Me gustan Me gustan Me voy a atrapar Muchachos Deseenme toda la suerte Del mundo Y aparte Tiene trueno No Si, si lo logramos Si lo logramos Venga Vénganos tu reino Quédate adelante Digo Quédate adentro Hijo de tu madre No te vayas No te vayas Bueno, hey Ahí está muchachos Ahí está De eso se trata De eso se trata Este juego Vamos Ay, cabrón De atraparlos a todos Como ya había dicho antes Te voy a guardar muchachos Pero te voy a considerar mucho Para lo que se viene Porque ya cargo Un eléctrico Pero neta Te ves así Bastante buen Pero ¿Qué pasó mi amigo Señor Don Barbudo? A ver Hay un grupo Bastante creepy De personas En outfits Coloridos Rondando esta área No te recomendaría Caminar Cerca de los Del bosque Solo A menos que tengas ¿Eh? Ah, que a menos Que seas tan fuerte Como el pinche líder Pues quién sabe Si sea tan fuerte Pero por lo que veo El canal va a ser De piedra Mira, hay un güey muerto Ahí ¿Qué pasó? A ver Rayos Le metieron una chinguiza Horrible ¿Eh? ¿Qué pasó? Igualmente Yo también me estoy sacando De onda Oh Un momento Eso no es Ah, ya vi Eso no es el sujeto Que golpearon En el cielo No, no, no Que trabajaba Para Nexolot Wow Bueno Al menos eso era Hasta allá cayó Nexolot Sigue vivo El carnalito Nexolot Órale Oh Diablos Yo pensé que iba a morir Yo pensé que había aplicado La de La de Krillin Eres tú Oh Demonios No pienso que necesitamos Ah, no, ¿qué? Ah, no pienso que necesitarás Mi ayuda Durante este Duelo con este carnal Tendré mi revancha Esta vez Tú Eres el que saldrá Volando por los cielos Hijo de su madre Traigo Debilón A mi amigo Flexel Bueno Cuatro Contra Seis Que trago yo Y ahora Cómo resulta Que traías eso Carnal Bien chingón Pues splash Splash No me mates Nada más te pido Que no me mates Hijo de su madre ¿Qué? Ah Shit Ah Shit Venga David Bowish Hazasela Hazasela Muchacho Echale un splashazo Que lo vamos a madrear Aquí mismo Están bastante OPI Como que Muy rápido Subieron de nivel ¿No? Inclusive Si se dan cuenta Mis Mis Nexomon Es un mega Ay Espérate carnal Espérate tantito Más raros En un punto Se van a tener que ir Al demonio ¿Eh? Porque no crecen Tan rápido Como los otros Aquí hay weys Que te vas a encontrar Espérate tantito Demonios Hay weys Que te vas encontrando Así tranquilamente Y son mucho más poderosos De los que ya traes Inclusive de tu inicial Pero vamos a ver Que traes Hijo de su madre De una vez le bajamos Al knocko Goil Knocko Hijo de su madre Si me está sacando Un poquito de onda Este ganador Eso Eso Bueno este de segundo Tendría que ¿Y con quién te metiste Muchacho? Mira nada más Vamos a darle un pinche Una quemada De cauliflower ¡Órale! Tomala barbón Me sorprende Que no se haya muerto En este momento Mi amigo Soy más despierto Que nada Otra quemada De cauliflower Mira nada más Mira Échame aquí ¿Quién más? ¿Quién más tienes? Brissi Hijo de tu madre Espérate tantito Déjame cambiar Mi chavo ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Tengo a mi buen amigo Globolts Mira nada más Tengo que aceptar Que ese Brissi Está muy bonito Ya lo quiero ¡Órale! ¡Ah! ¡Qué chingados! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué chingados? No lo electrocute ¡Órale! Este sí le tocó Yo creo que el otro Era como paralizante ¿No? Algo así Pero no funcionó Es que le damos Otro rayito Y nos lo chingados Y ahí Quedó Ese canal Y sube Sprong Mira 10 No se quería quedar atrás Eso es todo muchacho Eso es todo Lo vencimos de nuevo Ahora sal volando Otra vez ¡Oh rayos! ¿Cómo te hiciste tan bueno En un par de horas? Ese es mi secreto Capitán Yo he jugado Más de un par de horas ¿Qué? Y ese wey Se ve como líder ¡Ah! Ya ven ¡Líder Remus! La música Ese wey Debe llegar Como en un pinche Canoa vikinga Así ¡A huevo! Justo a tiempo Líder Remus Estos niños aquí Se están oponiendo Al gran Lexolore Debes eliminarlos Inmediatamente Ah Con que sí ¿Eh? ¡Ay! Sí, sí Nos echamos para atrás ¡Sí, sí, sí! Extermínalos Por el Nexolord Ah, ¿y por qué no lo haces tú, Miriam? Es solo un niño Son más fuertes De lo que se ven Pero no importa Tú puedes con ellos Claro, puedo Soy bien chingón Soy vikingo Tengo un pinche Nexomon En la cabeza ¡Ay, Diosito santo! Pero primero Si el niño Ven, lo trabajen para el mal Muchachos Iván tenía razón Tú estás de nuestro lado Nuestro lado ¿Qué? No sé cuándo agarramos lados Queremos saber Qué es lo que el Nexolord Está haciendo Y sí, y creo que no es nada bueno Admirable Pero esto es un tema de adultos Así que váyanse a casa Muchachos ¡Por favor! El Nexolord Encriptó un mensaje O algo así Que todos los líderes recibieron Iván fue Fue despedido Como líder Así que por eso Venimos hasta acá ¡Ah, ya no es líder el perro! ¿Qué le pasó a Iván? Lo mataron Sí Murió De un infarto Por tanta pinche proteína En polvo Que se metía ¡Ah, lo veo! Lo veo Sí, sí, sí Es raro ver a Ferdin En público Se miraron hasta acá Supongo que Se han ganado El derecho De leer Lo que hizo El pinche Nexolord Ajá Ya Es que ya También, güey Dímelo en el camino Vámonos caminando Caramba Ya ¡Mótalo! ¡Eso! ¡A volar! Bobby Hago esto solo ¡Uh! ¡Uh! ¿A quién me recuerda A esos güeyes Volando por el cielo Y haciéndose una estrellita En el universo? No lo sé No lo recuerdo ¿Cómo decía? Regresen a la casa Al pueblo Y vean qué pedo Que está diciendo ese canal Ese güey Se ve que Cabroncísimo, eh Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo De Nexomon Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dejarle un gran Like A este video Nos vemos En la siguiente entrega De esta De esta serie De Nexomon Por el mismo canal A la misma Bueno, a la misma hora No sé Pero en el mismo canal Obviamente sí ¿Dónde chingas Van a seguir jugando Nexomon Como yo lo hago? No, es cierto Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye